Bueno, estamos aquí con Miguel Vileiro. Concluida la elección, contanos Miguel cuáles son tus sensaciones, cómo fueron los resultados, demás. Muy bien, hola, buenas tardes. Sí, hemos concluido, hemos tenido una jornada linda, importante, tranquila. Creo que en un momento ahí hubo un intercambio de opinión, dos personas, pero después todo el día muy bien, tranquilo, en armonía, que eso es fundamental para poder celebrar un acto de lecto barrio, porque si no, no se puede estar tranquilo, ¿no es cierto? Pero después, bueno, las primeras sensaciones, obviamente hemos obtenido la minoría, seguimos siendo minoría dentro de lo que es el Comité de la Unión Cívica Radical, así que, bueno, veremos quiénes son las personas que lo van a integrar, así que, porque nosotros, por ejemplo, que ya estuvimos dos años, podemos llegar a dejar que surjan otras personas también, obviamente, dentro del Comité. Entonces, ahora, bueno, nos reuniremos después tranquilos y veremos quiénes son los que van a integrar el futuro Comité. Miguel, bueno, algo que recién yo charlaba con Santiago Nino, bueno, no hay que esquivar la realidad de que el año que viene hay elecciones y el radicalismo tiene que, por lo menos, renovar una de las bancas, que es la última que le queda al partido. Sí, así es. Yo creo que el radicalismo tendrá que trabajar para poder generar que no solamente sea una banca, porque si bien están todos dentro de juntos, yo creo, como siempre dije, que el radicalismo va a tener que ir a sus propios candidatos y que, bueno, será la gente la que pueda optar si es que el radicalismo puede llegar a tener otro concejal o renovar a uno. Bueno, nosotros teníamos la idea de ir con candidatos propios para que, justamente, dentro de la lista de juntos, el radicalismo pueda tener más de un candidato. Entonces, esa era nuestra propuesta. Pero bueno, no se dio, eran las autoridades del Comité, junto con los afiliados, los que ahora diriman y puedan realmente elegir estos candidatos que van a participar dentro de la lista de juntos. ¿Se puede asegurar hoy que no va a haber dos listas el año que viene con integración radical completa? Mirá, el tema es que yo no te puedo asegurar qué es lo que pueden hacer afiliados radicales. Yo no tengo la voluntad de todos los afiliados radicales ni de toda la gente que integra la lista junto con nosotros. Están en su derecho, están libres. De acá en adelante, seguiremos trabajando para ver si hay una lista de unidad. Bueno, seguiremos trabajando y seguimos reclamando que es lo mismo que vienen diciendo, lista de unidad. No, no había unidad. Porque acá, si vos me decís, hoy podremos obtener 5 o 7, pero si esos 5 o 7 no están integrados, no sirven. Porque siempre te dejan de lado. Entonces, ahí es donde surgen las grietas y ahí es donde después se forman dos o tres listas dentro de lo que son los radicales. Porque no les dan la participación necesaria. Si nos ponemos de acuerdo y les dan la participación necesaria, obvio que vamos todos en una sola lista. ¿Qué participación hubo en total de los afiliados? Es muy poco. Son 400... 10% 485 personas, un 10% del padrón. Es muy poca la participación de los afiliados. Con respecto a la anterior vez, ¿cómo fue? Y la otra vez votaron 585, 590 personas. ¿Eso es preocupante para el partido respecto de los últimos años? Es preocupante porque, aparte, vemos que hasta el afiliado radical ya no quiere participar. Entonces, bueno, eso es alarmante. Para nosotros, por lo menos, que lo vemos desde este punto de vista, es alarmante. ¿Se puede hablar eso, digamos, también de aquí en adelante para ver qué estrategia hay más allá de las cuestiones que puedan llegar a generar alguna división? Porque era un radicalismo dividido y encima con poca participación. Es realmente difícil de vislumbrarlo como un partido de poder después. Tal cual, tal cual, tal cual. Yo creo que habrá que sentarse, consensuar. Pero también te digo, si nos sentamos y no hay consenso, chicos, cada uno es libre de poder participar en los partidos que quieran. Eso es algo normal. Yo no soy el que decide la voluntad de la gente que está en la lista. ¿Qué pudiste hablar con Santiago Nino terminada la elección? ¿Tuviste algún intercambio de palabras o algo? No, hasta ahora nada. Simplemente saludarlo, felicitarlo. Y nos vamos a ver en la semana. Bueno, habrá que consensuar varias cosas. Respecto de que ahora hay dos locales radicales, digamos, ¿esto va a continuar también? Sí, sí, sí. El Ateneo Cuello va a continuar. Tiene su espacio, su lugar. Ahora es un lugar ya físicamente fijo. Entonces, va a continuar con la actividad. Sí, sí. ¿Cómo cambia este día lo que viene para adelante en la política de General Rodríguez? ¿Influye? Y no sé cómo decírtelo. En este momento recién estamos con lo de la interna radical, la hora muy fresquito. Así que, no sé, habrá que sentarse y conversar. Muchas gracias. Estoy abierto al diálogo siempre. Gracias. 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 Gracias.